Algebra de Valdor, división, división de dos polinomios, ejercicio 226, numeral 15 Procedimiento, pausa el video y lea cuidadosamente los pasos que se deben seguir para hallar este tipo de cocientes Ejercicio 15, dividir este polinomio entre este otro polinomio Estos polinomios tienen de particular que algunos exponentes son fraccionarios El polinomio que divide se llama divisor, el polinomio al que se divide se llama dividendo Yo escribo de forma ordenada el dividendo en una fila Observando que los exponentes de la X están disminuyendo de un medio en un medio Entonces escribo primero 4X a la 5 medios Luego sigue el término a la 4 medios, que es este Porque 4 dividido 2 da 2 3X a la 2 Y a la 1 medio Ahora sigue el término a la 3 medios Un instante yo dejo un espacio Y por último escribo el término con X a la 1 medio Menos X a la 1 medio Y a la 2 Y en esta casilla el divisor X a la 1 medio Más Y a la 1 medio Divido el primer término del dividendo entre el primer término del divisor Teniendo presente la ley de los signos y la ley de los exponentes Desde aquí me da 4 X a la 5 medios dividido X a la 1 medio Escribo la base común Y al exponente del dividendo le resto el exponente del divisor 5 medios menos 1 medio da 4 medios Y 4 medios es 2 4 dividido 2 es igual a 2 Multiplico el divisor por este cociente Y el polinomio resultante lo resto aquí del dividendo X a la 2 por X a la 1 medio Escribo la X y sumo los exponentes 2 más 1 medio igual a 5 medios 2 es lo mismo que 4 medios Más 1 medio 5 medios Y 4 por 1 es 4 Entonces aquí me da Menos 4 X a la 5 medios Más por más da más Yo voy a escribir allí Menos 4 por 1 es 4 X a la 2 Y a la 1 medio Entonces aquí Menos 4 X a la 2 Y a la 1 medio Hago esta línea y reduzco términos semejantes 4 menos 4 da 0 No escribo aquí nada 3 menos 4 da menos 1 Menos 1 X a la 2 Y a la 1 medio Divido este resto entre el primer término del divisor Menos por más da menos X a la 2 dividido por X a la 1 medio Yo a 2 lo tomo en medios como 4 medios Y 4 medios menos 1 medio da 3 medios Y a la 1 medio Multiplico cada uno de los términos del divisor por menos X a la 3 medios Y a la 1 medio Y los resultados con signo cambiado lo ubico aquí debajo de esos semejantes Menos por más da menos Yo escribo más X a la 3 medios por X a la 1 medio 3 medios más 1 medio da 4 medios que es 2 Entonces aquí escribo X a la 2 Y a la 1 medio Hago esta línea Y reduzco términos semejantes Ah no, pero aquí hay que multiplicar este por este Menos por más da menos Yo escribo más X a la 3 medios Y a la 1 medio Y a la 1 medio por Y a la 1 medio 1 medio más 1 medio da 2 medios Esto es 1 Entonces me da Y a la 1 Al reducir este con este se anula porque menos 1 más 1 da 0 Y bajo este X a la 3 medios Por Y Ahora divido esto entre el primer término del dividendo Y me da más XY Porque al dividir X en X a la 3 medios Entre X a la 2 medios Escribo la X Y a 3 medios le quito 1 medio 3 medios menos 1 medio da 2 medios Que es 1 X por X a la 1 medio da X a la 3 medios Aquí escribo menos X a la 3 medios Y Más por más da más Yo escribo menos X Y por Y a la 1 medio Y a la 1 Por Y a la 1 medio 1 que es 2 medios Más 1 medio da 3 medios Y a la 3 medios Ahora continúo reduciendo términos semejantes Este con este se anula Y bajo Y Menos X Y a la 3 medios Este lo divido por el Primer término del dividendo Y me queda menos X X Dividido X a la 1 medio Me da X 1 menos 1 medio da 1 medio Ahora Escribo Y A la 3 medios Aquí Voy a bajar este que está acá Menos X a la 1 medio Y a la 2 Multiplico el divisor por este último cociente Y el polinomio resultante lo resto de aquí Menos por más da menos Yo escribo aquí más X a la 1 medio Por X a la 1 medio Da X a la 2 medios Que es X a la 1 Y a la 3 medios Menos por más da menos Escribo aquí más X a la 1 medio Y a la 3 medios Por Y a la 1 medio Escribo la Y Y sumo los exponentes 3 medios más 1 medio Es igual a 4 medios Y 4 dividido por 2 Da 2 Me da aquí Y a la 2 Hago esta línea Y reduzco términos semejantes Menos 1 más 1 da 0 Menos 1 más 1 da 0 El último residuo da 0 Esto indica Que al dividir este polinomio entre este otro Me da Este cociente Y el residuo 0 Esto es la división Es exacta Y el cociente es 4X a la 2 Menos X a la 3 medios Por Y a la 1 medio Más XY Menos X a la 1 medio Por Y a la 3 medios Ahí termina la solución De este ejercicio Para aquellas personas Interesadas en recibir Clás de matemáticas online Me pueden contactar Por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo por aprender Debe